Muchas gracias siempre por la oportunidad. Quiero decirle que nosotros fuimos invitados por casa de gobierno. Nosotros representamos el sector de la Federación de Mercados a nivel nacional de Honduras y nosotros fuimos invitados para conocer un poco del tema Banprovi-Banadeza y desde luego nosotros vamos a escuchar primero cuáles son las propuestas de gobierno para nosotros poder reunirlos con nuestros sectores, con nuestros agremiados para decidir que vamos a ver si apoyamos este tema Banprovi-Banadeza. Preliminarmente, ¿qué conocen? Conocemos muy poco, muy poco ahorita, conocemos de lo que es. Nosotros lo que queremos es escuchar ahorita al gobierno, al señor presidente de la República y depende si nosotros miramos que es conveniente siempre apoyar en este tema de Banprovi-Banadeza, nosotros vamos a estar con el gobierno. si es beneficio para nosotros como el sector de la economía informal, donde nosotros queremos que los inyecten también un poco, porque usted sabe que en los mercados municipales a nivel nacional perecemos de ese apoyo, lo que es económico, que nosotros no tenemos préstamos directos con la banca. ¿Hasta ahora el sector de los mercados ha tenido acceso a recursos, sea de Banprovi y de Banadeza de alguna manera? Hasta ahora muy poco, pero sí se está trabajando con este tema, donde nosotros ya estamos también con lo que es la banca solidaria, nosotros tenemos bastante proyección de parte del gobierno en los diferentes mercados municipales, y con lo que es la banca solidaria y también de Banadeza, que está proyectando a muchos compañeros, porque recuerde que en los mercados ahora hay pequeños productores y también estamos consiguiendo para que se inyecte lo que es el sector productivo del país. Perfecto, muchísimas gracias, don Rafael Sánchez, en representación de la Federación de Mercados a nivel nacional.